Estás escuchando Habla País, Habla País, Habla País. ¿Qué? ¿Brindando? Sí, está brindando. ¿Tan temprano? Ella sabe que lo mío es sin alcohol. Dice ella que este mes de diciembre esté de infinitas bendiciones, grandes éxitos en todo lo que emprendan. Felicidades. Gracias, Santa. Gracias, para ella también. Espero que venga pronto a ser ese cerdo. Oye, a Tony se le quedó grabada esa pierna. ¿Qué se me quedó? Esa agenda está ahí, gastronómica. Bueno, yo estoy entrando al grupo solo a ver ese cerdo, la foto. Y nosotros seguimos con Habla País. Señores, la Organización Mundial para la Salud aconsejó evitar reuniones con distintas familias en Navidad y no acudir a los centros comerciales que están abarrotados. Que estén abarrotados, todos van a estar abarrotados porque la gente siempre hace compra. Pero, como este año aquí se va a dar el doble sueldo tan temprano, mucha gente puede hacer su compra temprano. Yo entiendo que las aglomeraciones se pueden evitar con un plan que ejecuten los centros comerciales, los supermercados, las tiendas, donde suele ir la mayor cantidad de gente. Porque si desde temprano van a dar lo que van a dar, ¿verdad? La gente puede ir comprando temprano. Si le va a comprar ropa a la familia, que es una tradición en este país, estrenarse su ropita. Hay mucha gente que todavía lo hace. Hay gente que todavía lo hace, sobre todo la gente que vive en el interior del país. Entonces, ir haciéndolo de manera paulatina y no dejarlo todo para la semana del 20 al 25 de diciembre. Que es ahí donde se congrega la mayor cantidad de gente en los comercios. Claro. Entonces, lo importante de esto es que ya usted haga su asunto en familia, pero no, por ejemplo, juntarse familias, una gran cantidad de personas. Aunque sean de la misma familia. Yo te voy a decir una cosa. Cuando la OMS hace este señalamiento, es que, por ejemplo, lo que estábamos acostumbrados a ver, que se reunían cuatro, cinco, seis, siete familias. Sí. O sea, porque hacían la familia, el tronco familiar, ¿verdad? Sí. Papá, mamá, hijos. Y los hijos casados. Entonces, venían los hijos casados. Con hijos. Venían los hijos de los hijos. Sí. Entonces, lo ideal es que sea papá, mamá y hijos, ya. Porque no estamos en igualdad de condiciones. No estamos igual que el año pasado y que los años pasados. Entonces, señores, vamos a guardar esto. Vamos a guardarlo. Vamos a colaborar. No se va a acabar el mundo porque un año yo no cene con la cantidad de gente que... No se va a acabar el mundo porque un año yo no haga una cena que quede para el otro día. Vamos a hacerlo justo. Vamos a hacerlo justo. Cómprese una buena chuleta fresca. Si usted le gusta el cerdo, cómprese un buen filete de res. Por ejemplo, haga ese filete, cómprese una buena pechuga de pollo y hágase eso. La gente su pollo y su cerdo. Yo no estoy comiendo carne de reo en 24. Ya, por Dios. No, pero la gente puede... Ulises, la gente puede hacer su cerdito. O tú puedes hacer tu pierna de cerdo en el horno de tu casa. Claro. Eso... Pero ¿para qué hay que hacer una pierna para cinco gente? Por Dios. ¿Para qué? Y tú me vas a traer un poco para acá. Porque me traen brindas. Pero compren celdo ustedes. Pero ese tipo está loco. Pero... No, en mi casa se va a comprar un celdo entero como todos los años. Enterito. Porque nosotros somos... Somos tres familias, pero todos ya pasamos por ese trauma. Y nos vamos a juntar como quieran. Sí, claro. Pero no somos tantos. Nosotros no somos 15 personas. No somos 15 personas. Bueno. Y todos vivimos cerca. Y todos estamos en contacto permanente. Nadie trabaja como fuera. La única que trabaja así fuera soy yo. Y yo me protejo. Mi esposo también. O sea, lo importante de esto es mantener el protocolo. Claro. Las medidas sanitarias. Lavarse las manos siempre. Andar con su manita limpia. Su gel y alcohol. Y no congregarse con gente que usted no sabe. Quitándose la mascarilla. Eso es lo principal. Porque yo veo gente con la mascarilla aquí. Sí. Con la nariz afuera. Porque la gente entiende que por la boca que entra el virus. O con la mascarilla aquí. Ahora se la dejan enganchada en la oreja. O sea... En la calle yo he visto muchísima gente sin mascarilla. Muchísima gente sin mascarilla he visto. Porque entienden, no sé, quieren. No sé, Ramón, yo ya yo ni sé qué pensar de la gente. No, pero es lo que hemos reiterado acá. Es la actitud, la conciencia ciudadana que no se cumple. Es decir, la gente se siente molesta. Ya es el asunto tanto tiempo. De marzo. Pero no entienden que debe respetar los protocolos por su integridad física y de los demás. Pero no, optan por la denominada diversión en grupos, fiestas y quieren que abran diciembre. Quieren la flexibilización para hacer lo que le dé su gana. El COVID sigue su agitado curso. El expresidente Hipólito Mejía informó a través de su cuenta de Twitter que él y su señor esposa, doña Rosa, fueron diagnosticados con el COVID-19. Que están en buenas condiciones de salud y que con la ayuda de Dios y los médicos, él dice que van a estar bien. Y así lo esperamos de todo corazón que ellos superen el virus y se integren a sus familias y dejen el confinamiento. Bien, pero lo que le decimos con esto es, señores, que el virus sigue su agitado curso. Sigue su agitado curso. El virus no se ha detenido en ningún momento. La gente se sigue conglomerando, sobre todo los fines de semana. Ya mi noticia es que la policía de barato una fiesta en un barrio. Ya la gente está cansada de ver esos videos. Desde que dan el viernes, viernes, sábado y domingo, comienzan a llegarte una cantidad de videos por las redes sociales, por WhatsApp, de gente en los colmadones en francachelas. Que llegan los policías y que se armen el juidero. Y la desconsideración al policía, que lo que está es cumpliendo con un trabajo para cuidarte tu vida, para preservarte la salud. Ya uno dice, bueno, ¿qué vamos a hacer con la gente? Pero que la gente entienda que el virus sigue presente, que muchas personas se están contagiando. Y bueno, ahora Ulises va a leer el boletín. Sí, lo tenemos por ahí. Lo tenemos ya listo. Es el boletín que todavía no está consolidado con los números de las Américas, porque es a las 10 de la mañana que sale listo del todo, pero falta lo de las Américas, el consolidado de las Américas al día de hoy. Ahí tenemos las pruebas, muestras realizadas en total, unas 720.805. La positividad bajó ligeramente con relación al día de ayer, porque estaba en 15.90 y tanto ayer. Hoy está en 15.17%, ojalá siga bajando. Aunque con esa situación del anuncio de Hipólito Mejia, hay que decir que en el Congreso de la República vienen varios positivos que se van a conocer. Porque imagínate, o sea, lo que se calcula es que por cada positivo que esté en un lugar, por lo menos seis personas se contagien por cada positivo y que esos seis se contagien, entonces multiplícalo por seis. Son 36 personas, ahí va. Y así sucesivamente. Las muestras por primera vez, 2.070. Muestras subsecuentes, 1.079. Estamos hablando de alrededor de 3.200, 3.100 y pico de pruebas, solo en el día de ayer. Muestras por millón de habitantes, 68.986. Positividad últimas, 4 semanas, 12.47. Bajó, no subió ligeramente en sentido general. Bueno, tiene que subir porque es que las últimas semanas ha estado subiendo. Los casos activos, 26.439. Los registrados, 144.302. Los recuperados, 115.530. Los descartados, 576.503. Y la ocupación hospitalaria, mírenlo ahí. Se mantiene la UCI ligeramente bajo un por ciento porque hay menos camas hoy ocupadas que ayer, con relación a ayer. O se sanaron o fallecieron, lo que estaba. Una de dos. Una de dos. Una de dos. O se sanaron o fallecieron. O se sanaron y fueron sacados de ahí, de UCI, y fueron llevados a otra sala, o sencillamente guindaron los té. En el caso de la... ¿Qué forma de decirlo? De la cama... Bueno, pero esa es la realidad. Filmó con los Carmelitas. Con los Carmelitas. Es para que entiendan. Es para que lo entiendan. De alguna manera hay que hacerle conciencia a la gente. En las camas COVID, un 27%. En los ventiladores, un 24%. O sea, hoy hay menos ventiladores ocupados, como dice Socorro, o se recuperaron o guiaron los té. O fallecieron. O fallecieron. Vamos para abajo, entonces, para seguir sobre la tendencia de los casos. Ahí ustedes ven que hay un poquito de positividad menos. Los trabajadores de la salud, unos 586 han fallecido. Total de embarazadas... Total de embarazadas, 274. 13,976 menores de edad. Esos son los que han sido afectados. Y en términos de los fallecimientos, con hipertensión, se ronda el 32.23%. Y con diabetes, 20.57. Defunción es cero. En las últimas... Ocurridas, en las últimas 24 horas. Notificadas 2, sumando sí, 2.333. Y la mortalidad por millón de habitantes ronda los 223.29. Y una letalidad de 1.62%. Nosotros estamos en más o menos en 1.70 y pico. O sea, estamos... Perdón, la letalidad aquí está en 1.62. Dale para abajo. Perdón, la letalidad en sentido general. A nivel mundial. Miren, estamos... Miren, mira. Estamos... La letalidad a nivel... Esa es la situación global. La de las Américas son los números de ayer, que se sepa. Pero estamos en... Por debajo... Por debajo... Ese 1.180... Ah, bueno. Eso es la mortalidad por millón de habitantes. Eh... Y en los casos registrados, 59.204.902. Y los casos nuevos cifran en 492.576. Ya rondamos a nivel mundial el millón 300... Eh... Un millón 400 mil, más o menos. Estamos acercándolo a un millón 400 mil. Y en las Américas ya le dije que es... Eh... Son los datos del día de ayer y que se va a consolidar en el transcurso de la mañana de hoy. A las 10 de la mañana. Eh... Pasamos entonces... Si no hay nada más que decir del COVID. Pasamos con Ramón Félix Lebrón. Tenemos el informe de turismo inteligente. Muchas gracias, caballero. Muy decente, como de costumbre. Sí, siempre. Eh... Hoy hablaremos... Ustedes que les gusta viajar... A mí, sí. Eh... El promedio de los... De la flotilla... Es decir, el promedio en años... De las flotillas de... De las diferentes aerolíneas que viajan desde República Dominicana. Para saber si usted dice... Oh, pero ese... Aviones nuevos. O aviones... Ay, no, esos aviones están muy viejos. No, no podemos... No, que los aviones tienen una... Eh... Gracias al señor Tony Fortuna ahí por esa ambientación. Hay que subir para el suelo también. Entonces... Sí, sí. Fíjate. Te lo ganaste, te lo ganaste. Estamos de acuerdo. Hay que destacar... De que las... Eh... Líneas aéreas... Eh... Están compuestas por... Para aeronaves... Y tanto la... 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 La empresa... La empresa matriz... Por ejemplo, American Airlines... Y tiene sus... Tienen subsidiarias como American Eagle... Igual que Copa Airlines... Que es la matriz... Y tiene Copa... Eh... Colombia... Y... Y Wingo... Que era Aerorepública... Pero hoy trataremos... La... La... Las líneas aéreas... Desde... Desde el punto de vista matriz... El promedio de años de... De sus flotillas de aviones... Para que se den cuenta... El promedio de años... De años... O la vida útil de un avión... No, 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 no... Vida útil no, no... El promedio de... Eh... De años... En estos momentos... Ah... De sus flotillas... De sus aviones... Ah, de las flotillas... Ah, ok... Ok... El promedio de años que tienen en servicio... Sí... No, en servicio no... No... En la... El promedio de la cantidad... No, dando servicio... De la... Se toma la cantidad total... De los aviones que tiene una aerolínea... Sí, es el promedio... Y se le... Entonces se saca el promedio de años... Es decir... De... Para determinar... Es decir... Si son nuevos... Muy nuevos... O no... Sí... Como tal... Entonces... Es muy sencillo... American Airlines... El promedio de años de sus aviones... Es... Un... 11.1... Es decir... 11 años... Y un mes... Ok... American Airlines... Como matriz... El promedio de años... De la flotilla de American Airlines... De sus... 864 aviones... 11.1... 11.1... 11 años... Delta... 14.6 años... Uy... Está más viejo... Es el promedio de años... De la flotilla de Delta... Más alto... Y tiene... 828 aviones... JetBlue... Pero una competencia bien cercana... Claro, claro... JetBlue... Mucha gente no sabe que JetBlue... Es una compañía de... De bajo costo... El low cost... Sí... De Estados Unidos... En Estados Unidos... Ya no está bajo costo... Pero... Esa era la esencia... Quizá no se comporta así... Sí... Exacto... El promedio es 11.2... De JetBlue... Y tiene 268 aeronaves... Es... 268... 268... Y el promedio de años de su flotilla... Es de 11.2... 11 años y 2 meses... Sí... Pero... Tú ser dueño de 268 aviones... No es poca cosa tampoco... No es poca cosa... Spirit... La que no le gusta... A su coro... El promedio de años... De la flotilla de Spirit... Que tiene... 132 aeronaves... De 4.8... Ay... Nuevecito... Nuevecito... Ah... Pero Spirit... Es que es una línea nueva también... Sí... Hay que... Poner sobre la mesa... Eso es como una voladora... Recuerden que... Esos vuelos son como una voladora... De la 27 de febrero... Poco espacio entre las piernas... Es una cosa tremenda... Hay que decir... Recuerden que las... Esa es una línea sumamente conocida... Sí... Ni sale con... No... Es económica en cuanto al precio del boleto... Que tú miras... Pero... Y viene y lo compras corriendo... Sin leerte las... Las condiciones... Te cobran hasta... Hasta la cartera... Te la cobran... Cuando tú llegas... Exacto... Al mostrador de la aerolínea... Con tu cartera... Es decir... Tu... Tu... Tu bulto de mano... Tu bulto de mano... Como le llaman... Tu maleta de mano... Y una maleta... Y una maleta... Grande... O sería... Al asunto de las carteras... O a una... Eh... Laptob... O una... Lo que sea... Eh... Esa... Ese... Ese ingrediente... Ahí te agrega... Te cobran todo... Caballero... Te lo cobran todo... Todo... Y muchas aerolíneas... Eso será otro tema... Lo veo una publicidad engañosa... En todo caso... El que no va con el... Con el... Con el boarding pass... Impreso... Con el pase de abordar... Vamos a decirlo en español... Eh... Te cobran por eso... Pero ellos emitirlo... En el mostrador... En el físico... Dios mío... No... Pero eso es que te digo... Que soy como la voladora... De la 27 de febrero... Entonces Spirit... Que tiene 132 aviones... El promedio de años... De su flotilla... Es 4.8... 4 años... Y 8 meses... Muy bien... Nos vamos para Europa... Con Iberia... Bien ahí... Tú dices... De Europeo... O sea que los más nuevos... Son los de Spirit... Hasta ahora... Es una nueva... Eh... Del grupo que mencionaremos ahora... Luego... Vamos a hablar... De los más nuevos... En términos del mundo... Generales... En términos generales... Iberia... Tiene 70 aeronaves... Es decir... Iberia como... Como matriz... Como... Y el promedio de... De sus... De años de su flotilla... Es de 9.4... 9 años y 4 meses... La flotilla de Iberia... Air Europa... Que tiene 38 aeronaves... Su promedio es de 6.9... Años... 6... Promedio... La flotilla... Queda más bajito todavía... La que le gusta... Lo dice Air France... A ver... Se le gusta viajar por ahí... Tiene 215 aeronaves... Y el promedio de años de su flotilla... Es de 14.5... Muy similar a Delta... Sí... Copa Air France... Lo vamos un poquito ahora... Hacia América Latina... Tiene 77 aeronaves... Y el promedio de años de su flotilla... Es de 9.8... Cómodo... Y Avianca... A mí me gusta viajar por Copa... Excelente... Puntual... Es un servicio... Excelente... Avianca... 83... Aviones... Y su promedio es de 7.1... Es de Colombia... Avianca de Colombia... ¿Cuánto es el promedio? ¿Cuánto es el promedio? 7.1... 7 años y un mes... Es el promedio de la flotilla... Es decir... Si vemos que... Este... Este pequeño ejercicio... De las aeronaves... O de las principales que viajan... Desde la República Dominicana... Que utilizamos nosotros... Son aviones prácticamente... Flotillas prácticamente nuevas... Las aerolíneas... Tienen esa política de... De... De compras... De nuevas... De nuevas aeronaves... De... De... Actualizar sus... Sus flotas... Sus flotillas... Y... Y eso... Eso habla muy bien... Aunque... Esos aviones... Pasan a otras... A otras líneas aéreas... Quizás de... La de menor... Incidencia... Pero son aviones que están aptos para... Para... Para seguir trabajando... Pagua Dominicana... La desaparecida línea aérea... Que tanto... Extraño... Porque la utilizaba con mucha frecuencia... De viernes a lunes... El promedio de... De sus seis aviones... Era de 28 años... ¿De cuántos? 28 años... Era el promedio de... El promedio... De la flotilla de aviones... De Pagua Dominicana... Eh... Pero no... Tranquilo... Yo recuerdo que... Por eso era que se incendiaban... A cada rato... No, no, no... No se incendiaban... Pagua Dominicana... Claro que sí... Claro que sí... A cada rato había un desperfecto... Pero a cada rato... Había un... Había un olote... Ahí... Hay... Líneas aéreas de... De África... Tienen el promedio de años de su flotilla... Es de 40 años... ¿Y qué tiempo debe durar más... Para cambiar la flotilla? Los turcos... Los afganos... Y esa gente... Son 50 años el promedio... Porque parece ser que American se lo vende... Cuando... Cuando termina... No... Ellos... Recuerden... Esas grandes aerolíneas... Cuando... Renuevan sus flotillas... Esos... Esos aviones pasan a... Tú vas a vender un avión... Te vas a parquear allá... A esas empresas... Y después que te lo dejaste ahí... Bueno... Chequealo tú... Porque imagínate... Con problema tuyo... Con problema tuyo, María... Bueno, ya yo te vendí... No, no, señora... Recuerden... Ya yo te vendí... El... El transporte... Más seguro... Y así debe ser... Es el aéreo... Es el aéreo... Es muy raro... No es el que menos víctima tiene... Es el más seguro... Pero cuál es el tiempo máximo... Es el de... El tiempo máximo que debe durar... No, es que son... No, la aerolínea... Es un promedio entre... Un avión de 20 años... Está... Está... Está bien... Un avión de 20 años... Porque eso... Está fabricado así... Sí, porque... Es que es un mantenimiento... El avión inmediatamente... Está bien de 20... Aterriza... Es decir... Inmediatamente un avión aterriza... O si se fijan... De las aerolíneas que mencionamos... Hay una... Que tienen casi 15 años... Y son aviones nuevos... No hay ningún tipo de inconvenientes... Desde que un avión aterriza... Aparentemente... Sí, no, no... Aparentemente no... Así debe ser... No, no digo... Aparentemente no hay ningún inconveniente... El avión aterriza... Hay un caballero... Con un aparatito... Hay un caballero con un aparatito... Es como cuando tú llevas tu vehículo... Y le pones la... Llévalo a la computadora... Sí... Conecta... Y ahí se refleja... Todo el funcionamiento de la aeronave... Se supone... Eso es cada vez que el avión... Cada vez que el avión llega... A su destino... A cada aeropuerto... Ramón... Se tiene el dato... A propósito de que estás hablando... Del chequeo riguroso... Que se le hace a los aviones... Que yo no tengo por qué dudarlo... Porque aparte de que tú... Has investigado eso... También viajas... Has viajado muchísimo... Mucho más que yo... Y mucho más que esos corros juntos... Sí... Oye... Si ustedes suman... Lo que te pregunto es... ¿Se tiene el estimado... De los accidentes aéreos... Con relación... Por ejemplo... A los barcos... Sí... El transporte más seguro... Es el... Por avión... Es el transporte aéreo... Como tal... Y gracias a Dios que es así... Porque tú no tienes donde... Aterrizar... No te pararte... Ni ponerte hacia la izquierda... Tú te imaginas... Ahí no hay forma de tú a verarte... Y el accidente... Que se subió y se va a caer... El accidente de mayor magnitud... El accidente aéreo... O que involucró... Aeronaves... Aviones... Ocurrió en tierra... Sí... No ocurrió en el aire... No ocurrió en el aire... Chocaron todo en un aeropuerto... Sí... En un aeropuerto de España... Eh... Qué cosa... Eh... Por una situación de... De comunicación... En la interpretación... En la interpretación... Del... 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 Del controlador aéreo... Yo lo vi ese... En el programa con relación a ese... Y el piloto de... De una de las aerolíneas... ¿Cuántos se fueron? No murieron más de 400 personas... Sí... Que fue un choque... Y en tierra entonces... Y fue en tierra... Porque uno de los aviones... Iba a despegar... En vez de... Eh... Tomar un carril... Para seguir en espera... Lo que hizo fue que entró al carril... De... 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 Del despegue... Y de aterrizaje... Y se encontró entonces... Con un avión que ya iba... Iba despegando... Sí... Y fue una... Una cuestión de comunicación... Entre... Una... Incluso una interpretación... Del... Del... Del piloto... Del de torre de control... Sí... Y... Y el... Y el... Y el piloto... Yo imagino que se fue... El... El de la torre de control... No, porque eso... Eso todo se investigó... Es decir... Eh... Y a partir de ahí... Se tomaron unos... Unos... Unos parámetros... Eh... Mayores de... De seguridad... Eh... En ese sentido... Para la comunicación... Entre... Entre pilotos... Y... 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 Y la torre de control... La aerolínea más joven... Que tiene la flotilla más nueva... Es... Noruella... Eh... Noruega... Con... El promedio de años de su flotilla es 2.8 años... Gateando... Está... 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 Está gateando... Bueno... Pero cuando viene la línea nueva también... O sea... No, 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 no... No, no es nueva... No, no, no es nueva... Y cómo... La flotilla... La flotilla... Está bien... Pero y cómo tú puedes justificar... Bueno... Es una línea... Cuando digo una línea nueva... Es una línea que no puede tener más de 3 años... No, no... Noruega... No, no, Noruega tiene... Pero y cómo es posible que tú nada más le dejes un año a un avión... Por ejemplo... No... No... Porque Fiat de Ulises recuerda que las aerolíneas cambian su flotilla de manera progresiva... Y esa, por ejemplo, ¿cada qué tiempo lo cambian? Van cambiando... No... Es que eso... Eso... Eso son... Sí, claro... Parece que la cambió reciente... O sea, hace dos años... Ya terminó la renovación de su flotilla... Ajá... Y actualmente... El promedio de años de sus aviones es 2.8... Sí... Los noruegos entonces se los mandan a Air France... A... No, no, no... A Air... No... A Tati que quiera comprarlo... A Tati que quiera comprarlo... No, porque Pagua no tiene... No llega... No es... Pagua no llega ahí... Pagua ya no existe... No existe... Para Egipto... No, ya no existe... Pero lo mandaba 28 años... La número 2 es una línea aérea de la... De la India... Que tiene... La tarea de la India... Tú que... Que te gusta la... La gastronomía... De por ahí... Que la gente dice de... Indú... No, hindú se refiere a la religión... Sí... El gentilicio de los... De los de la India es indio... Aunque la gente lo... Le pone plumas de una vez... Sí, sí... Sí, a los indios le pone rabo... Pero el gentilicio correcto de la India es... Indio... Sí... Porque los mismos españoles entendieron que habían llegado... A las indias... Las indias occidentales... O a la India... Cuando llegaron aquí... Por eso fue que le pusieron así... A los... A los habitantes... Autóctonos nuestros... Sí... A los indígenas... Tu línea aérea de... A los indígenas... Fly Dubai... Bueno... No, no, digo... Los indígenas... Vienen de ahí... Justamente... El término indígena viene de aborígenes... Sí, correcto... Es el término correcto de ellos... Hay muchos dominicanos que no han salido de ese tablo todavía... Todavía siguen como... O muchos que piensan que todavía estamos ahí... Y cambiando... Oro por espejillas... Oro por espejillas... Fly Dubai... 4.2 años... Ya para terminar... Fly Dubai... Fly Dubai... De... 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 Ay, no... Esos son los más nuevos... Esos son los nuevos... Imagínate Dubai... Aeroflot... La rusa... Eh... Tienen... Eh... Un promedio... Tiene... Eh... 245 aviones... Y promedian 4.4 años... Aeroflot... ¿Porque quién va a viajar para Rusia? ¿Para Rusia? ¿Para Rusia? ¿Con ese frío que hace ahí? No, no... Rusia es un país muy visitado... Están visitados... Como el chocolate aquí... Allá en Runchal... Lo que dan es... Eh... Vino caliente... Están visitados... Que dos líneas aéreas... Tienen más de 1600 aviones... Dos líneas aéreas en Estados Unidos... Y en esa Rusia... Que es tres veces... Cuatro veces más grande que Estados Unidos... Tiene doscientos y pico... ¿Qué te parece? Oye... Hay una información... De que se habría suicidado... César Prieto... Virgen del PLD... Que fue director del plan social de la presidencia... Eh... Lo tiene Diario Libre... ¡Wow! Vamos a confirmarlo... Señores... Sí, sí... Lo confirma Diario Libre... Dice de último minuto... Bueno... Entonces así anda... Eh... La parte... Eh... Aeronáutica... Con... El promedio de años de... De la frotilla de los aviones... Y tranquilos señores... Es decir... Viajar... Eh... En avión... Es el transporte más seguro... Ulises preguntaba... ¿Y qué comparación con los barcos? Es decir... Hay más accidentes marítimos que... Que aéreos... Y bueno... Y que... Y es... Es importante... Y prácticamente... Los... Los... Eh... Accidentes aéreos ocurren por errores humanos... No por fallas... Se pueden apagar los... Los 70 motores del avión... Y un avión puede ir... Eh... Planeando... Y aterrizar... A... Al aeropuerto más... O sea... Que no hay falla mecánica... Dime... No hay falla mecánica del avión... Que... Que pueda... Provocar un accidente... No sé si se apaga los motores... Ah bueno... Si en el caso... En el caso de que sea con los motores... Sí... Porque puede ser otra cosa... Sí... Hay... Hay... Hay fallos tecnológicos... Como ocurrió... Ha ocurrido... Con el... Con el... Con el modelo del Boeing... El... El MAX... Sí... Que... Ese sentido es que... Que... Interpretan... Los pilotos interpretaron una situación... Entonces... Hacen una maniobra incorrecta... Ese accidente... Eh... Que ocurrió hace muchos años... En Puerto Plata... Sí... De los alemanes... De los alemanes... Año 1989... Fue una... Un insecto que se colocó... En el sensor de... De... De altura... Una avispa... Eh... Hicieron un panal... En un área del ala del avión... Sí... Y entonces... Por eso se cayó y se vio... El sistema... A los pilotos le estaba diciendo... Le estaba dando otra información... Y la maniobra... Entonces que... Que procedieron... Provocó el accidente... Provocó el accidente... Para que tú vean... Hasta qué punto... Pero fue por una... Por un panal de avispa... Que se alojó... En un ala de ese avión... Que tenía mucho tiempo... Cuando tú vienes a ver... Un dominicano... Si era dominicano... Que daba mantenimiento... Un panal... Eso no es nada... ¿Pero el pongo a chacarle eso... A un dominicano? No digo yo... Porque el dominicano... Todo lo deja tranquilo... Pero si es un panal... Yo le voy a tirar una piedra... A ese panal... Y no... Por eso que el chequeo... Pero el chequeo de la aerolínea... Eso es... Eso es... Es permanente... Permanente... Es impostergable... Entonces... Debe ser así... En ese sentido... Y bueno... Y ocurrió ese accidente... Por esa... Por esa... Ese avispa... Que se posó... En una de las partes del avión... Y dio otra... Le dio otro... Otro... Otro mensaje... A los pilotos... Igual que el accidente... De Air France... Desde Brasil... Hacia Francia... También fue una maniobra... Incorrecta... Porque el sistema... Le estaba diciendo a ellos... Que iban de una forma... Que había que proceder... Y esa falla... Tecnológica... Sí... Provocó... Que provocó la pérdida de muchas vidas... En ese avión de Air France... Entonces... ¿Tú eres muy inteligente, señores? No... Bien... Eso está bien... Yo lo que pienso es que... Que vuelva Dominicana de aviación... Porque... Que alguien se interese... Lo que pasa es que no es fácil... Hacer esa inversión... Hay un proyecto de Fly Cana... ¿Por qué la...? Es ambicioso... Pero tienen como muchos años patinando... Y bueno... Es que no es tan fácil... Las personas que... Las personas que querían el aeropuerto en... En Bávaro... En Punta Cana... En Punta Cana... Que se interese... Por Dominicana de aviación... Mejor... Bueno... Lo que pasa es que... Eso ya no se rescata... Lo que... Lo que habría que ver es... En condición de que... O sea... Dominicana de aviación... Puede ser... Tu línea bandera nacional... Como decía el lema de ellos... O el lema de nosotros... Pero... Propiedad de quién... Sí... O sea... Propiedad de quién... Yo... Yo invito... A un árabe... Que anda por ahí... Haciendo propuestas... Que son propuestas muy vanguardistas... Muy de avanzada... Y que... Y que son posibles... Pero bueno... Que él se anime... Y que haga una inversión... En... En 300 naves de eso... Y... No que traiga los inversionistas... De por ahí... De... Por eso digo... De Dubái... De Dubái... Él menciona mucho Dubái... Y las Bávaro... Y hace muchas fotos... Con carro carísimo... Y vaya... Y viajando... Señores... Vamos a comentar esto... De César Prieto... Sí... Sí... Por favor... Eh... Ya lo han confirmado... Los principales medios de información... Él fue director del plan social... En el primer gobierno... Bueno... De 2012... A 2016... Sí... A... Últimamente era superintendente... De electricidad... De electricidad... Esposo de la diputada Sandra Binader... En lo que se dice que se había dado un disparo en la cabeza... Eh... No han salido muchos detalles con relación a ese caso... Pero... Eh... Está muy extraño que... Este... Este señor... Estás escuchando... Habla País... Habla País... Habla País... La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI... En temporada ciclónica... Recomienda... Asegurar puertas y ventanas... Mantenerse en un lugar seguro... Y solo salir a las calles en caso de emergencia... EGI... Líder... En energía limpia... Donde quiera que te muevas... Donde quiera que estés... Donde quiera que estés... Por aire... Mar o tierra... La radio 247 FM... La mejor música... Las principales noticias... El mejor contenido en la palma de tus manos... La palma de tus manos... La radio 247 FM... Primera radio y televisión digital de República Dominicana... Suscríbete a nuestro canal de YouTube... República Musical... República Musical... Y descárgala gratis en Google Play y App Store... La radio 247 FM... Síguenos en todas las redes sociales... Programada por Franklin Medina...